Rómulo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias Gileta. Yo estoy aquí, es mi tierra, gracias ahora por la invitación de los festejos del 190 aniversario de la gran unidad escolar San Carlos. He estado en la plaza de armas con el director, con las autoridades, con los profesores para presenciar el desfile y también para anunciar que estoy haciendo una donación de instrumentos para modernizar la banda de guerra. Ah, qué bueno. Sí, un toro. O sea, me hubieran quedado mis padres arando la tierra allá en mi comunidad. Pero has sabido aprovechar las oportunidades. Entonces, yo dije voy a estudiar una carrera, ingeniería química o hubiera sido científico. Pero por esas circunstancias de la vida me fui a trabajar de obrero a una planta concentradora. Así se empieza. Así, de obrero, un año. Entonces, ahí conocí la minería. Ahí olí los minerales, los reactivos. Ahí sentiste lo que siente la payaquera. Así es. Entonces. El cachorrero. Entonces, se había fundado la carrera de minería aquí en la universidad. Yo era becado, podía irme a estudiar a Lima, a Arequipa. Yo dije, me quedo a estudiar en mi tierra, en Puno. Se había fundado, es carrera nueva. Me vine, ahorré mi... Has estado con Quilodran Pérez, el profesor de Economía, el chileno también. También. Pero, acá. Acá. Entonces, comencé a estudiar minas. Me empapé más de la carrera. Te involucraste. Involucré. Desde estudiante, ya estaba trabajando con los pequeños mineros acá en la cooperativa Mineral Aricoma. Es larga la historia. Aricoma, es lindo. Yo he trabajado ahí, al pie del Yurajuno. El Yurajuno, ¿no? También había minas en Ayaviri, Ocubiri. Yo viajaba mucho acá a las minas de Pavico, las minas de Santa Rosa. Entonces, pues, este... Acá muy cerca de Faustino Condori y Ticona. Acá. La Poderosa. Acá, este, ¿cómo se llama? El Mañazo. Mañazo, ¿no? Y toda la parte alta de San Antonio, de Esquilache, ¿no? Entonces, pues, a mí me gustó. Yo dije, voy a ser buen ingeniero en minas. Y voy a ser ingeniero de exportación porque yo quiero trabajar, si no es en el Perú, en el extranjero. Y así comenzó la historia. Comencé a prepararme, me gustó. Y no me arrepiento. Si me pudiera volver a estudiar, me diría, ¿qué cosas estudiaría en minería? Por eso, pero la pregunta concreta... Por eso quería completarlo. ¿Qué hace la minería y la agricultura? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo no dañar los recursos naturales renovables o la extracción del recurso natural no renovable? A eso iba a llegar. Lo extractivo. Así, a eso iba a llegar. Nuestras cordilleras todavía encierran grandes cantidades. Son enormes, son las reservas enormes en el mundo. Y eso nos ha dado la naturaleza, ¿no? Entonces, eso tenemos que nosotros aprovecharlo. Lo llamamos hoy responsablemente. Socialmente responsable. Ambientalmente responsable. Económicamente responsable. ¿Qué significa eso? Que con la minería debemos ganar todos. Ahí en las alturas todavía, en la cordillera, nuestra gente, mis hermanos, nuestros hermanos, todavía viven casi en la edad de piedra. O sea, tú sabes... Han quedado pequeños los fedales y el resto es desierto. Ya no es desierto, ¿no? El cambio climático. Viene la helada, mata a los animalitos. Viene la helada en las chacras, perdemos. O exceso de lluvia. O sea, estamos sujetos a inclemencias del tiempo. Y eso va a ser peor con el cambio climático. Antes de olvidarme, perdón que te corte. Porque no estamos haciendo con Gaitía María nuestra economía ha decrecido abruptamente. ¿Con qué hacer más escuelas? ¿Con qué hacer salud? ¿Con qué hacer combatir para hacer combatir la desnutrición? Por eso mismo hay que decirle la verdad. Si la riqueza está en el subsuelo. Hay que decirle la verdad al pueblo. No hay que mentirle. Yo soy agricultora. Claro. Y convive la agricultura con la minería. Han convivido desde tiempos inmemoriales. Han convivido desde que el hombre ha aparecido sobre la faz de la tierra. Yo he trabajado en Moyorjo, a 5.000 metros de altura, en Achaco, que es entre Coljamarca y Capajmarca. Y nunca hemos malogrado los pastos. Te hablo de 1960. No hay historia alguna en el país de que por la minería ya no exista. Hay otros fenómenos que más bien han llegado a la tierra, como el cambio climático, que va a afectar más. Tenemos que producir para tener recursos. Y con ese recurso podemos atender las necesidades. Podemos dar mayor presupuesto a la educación. Mayor presupuesto para la salud. Mayor presupuesto para todas las necesidades. Pero un político tradicional va a decir, como has dicho, voy a dar esto, voy a dar aquello. Cuando llega, se frustra. Porque no puede atender los compromisos. No puede atender las promesas. En cambio, yo digo, sí, el Perú tiene todo para hacer mucha caja, muchos recursos. Solamente hoy necesitamos, todavía hay tiempo. Le hemos dicho, ustedes saben que al presidente Humala lo han hecho de piñata después de su mensaje. Y también nosotros lo hemos dicho. Lo hemos dicho, hoy necesitamos un shock de confianza. ¿Y qué es ese shock de confianza? Es decir, el pueblo peruano, nos hemos equivocado. Este es el camino. Vamos a echar a andar los proyectos mineros. Vamos a echar a andar, pero minería bien hecha, por si acaso. Una minería sana. Una minería con control ambiental estricto. Y yo como Estado diría, yo te garantizo, pueblo peruano. Yo te garantizo. La Constitución Política del Estado observa. Sí. El 63, el 88, Los artículos de la Constitución Política del Estado. Son clarísimos. O sea, hay que cumplirlo. La prioridad prioritaria, la agricultura. Porque es la que nos da de comer. Oye, Roque Rúñez. Hay dos agriculturas. Hay dos agriculturas. Sí. Agricultura grande. Y la de subsistencia. Y la agricultura familiar. Familiar. Que es la de subsistencia. Que es el que tiene problemas. Porque el otro, de las nuevas fronteras agrícolas, está caminando. Muy rápido, concretamente. ¿Qué ha pasado? La política populista de Alan García, luego de la revolución de Juan Velasco Alvarado, ha difundizado la tierra conformando las llamadas empresas comunales de producción. ¿Qué ha pasado? O las unidades agropecuarias. Agropecuarias. La tierra se ha fraccionado, se ha minimizado, se ha atomizado. ¿Será posible en el futuro hacer una integración parcelaria? Porque el elemento especial, fundamental para la producción, es el recurso suelo. Así es. ¿Qué hacer? La asociatividad. La asociatividad es hoy día juntar a todos. Eliminar los límites. Tiene que ser por descrito. Eliminar los límites. Y sabes qué, como tú tienes una hectárea, otra media hectárea, de toda la producción a proporcionalmente cuánto te corresponde. Y vamos a ver cuánto vamos a ganar. Y la tierra para que la trabaje, pues. Claro. Hoy día son comuneros, policías, profesores, ingenieros, todos son comuneros. Y hay una migración enorme del campo a la ciudad. ¿Quién trabaja? Eso es otro tema. Es un fenómeno mundial, pero en el Perú es muy acentuado. No, es tremendo. Hasta no hace mucho, hace unos 20 años, todavía la mayor población vivía en el campo que la ciudad. Hoy día es al revés. Casi. Ya es 60-40. Y está el proyecto a 70-30. O sea, 60% de las ciudades, 40% de las ciudades. Viviendo rural. Viviendo. No está planificado. Es que, ¿por qué la gente se va del campo a la ciudad? Porque no tiene condiciones. No. El Estado no le ha dicho, ¿sabes qué? Porque no hay carreteras, no hay días de comunicación. Pero, Rómulo, la migración, ¿sabes qué ha provocado en Puno? Por favor, investigalo a través de tu antropólogo, de tu sociólogo, de tu investigador social. Tiene casa en Puno. Tiene casa en Jachipucara. Tiene casa acá arriba en la parte de Salcedo. Tiene casa en Tacna. Tiene 4x4. ¿Qué tributa? Hay que poner orden en eso. Sin ser enemigo de tus electores. No, no, no. Son nuestros hermanos. Acá hay que ordenar al país. Lo que pasa es lo que tú dices. Hay que ordenar al país. No hay oportunidad de desvalorarse. Concienciar a la gente. Pero bueno, hermano, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. No solamente hay que reclamar derechos. Claro. Las obligaciones es que... Quien no cumple obligaciones no tiene derechos. Claro. No tributa, no... No aporta. No aporta. Y entonces, ¿cómo quiere...? Porque, ¿de dónde vive el Papá Estado? El Papá Estado vive de todos nosotros. Así es. Querido pueblo de Puno, soy tu hijo. Confía en mí. Confía en nosotros. No te vamos a fallar. Siquiera por única vez confía. Si te han engañado, nos han engañado. Que ya hemos perdido la esperanza. Porque siempre dicen, lo más de lo mismo. Lo más de lo mismo. No. Alguna vez tiene que llegar el cambio. Ya llegó. Alguna vez. No siempre todo es malo. Siempre hay alguien que reacciona, que dice... Y tomar de aquello lo mejor que tiene. Claro. Entonces, creo que ha llegado ese momento. Y lo hemos dicho. Por eso somos aceptados. En el centro norte. No podemos escapar de la globalización. Pero sin perder identidad. Sin perder la nuestra. Así es. Como peruano que somos. ¿No? Así que... Es la oportunidad brillante que se nos presenta. Pido tu apoyo. Con sinceridad. Así. Mirándonos a los ojos. Y deciéndote a estas manos. Toda su vida ha trabajado. Yo tengo mi... He logrado mi realización profesional. Así que no tengo... No necesito robar. Así que... Si yo no robo, yo digo... Nadie. Voy a permitir que nadie robe. No necesito robar. Subtitulado por Jnkoil